Un gramo de estado, ¿sí o no? Yo nunca he estado por aquí, o sea, yo en la Guadalupe la he recorrido toda. Sí, porque este es hispano. No, no. Hay como en Medellín, hacen estas figuras buenas. Mira la librería de ese que nos mandía a ver al señor, ahí está. Mira esta. Imagínate que todo el downtown de Formayo lo tiene invadido un escultor colombiano. Tiene como 100 obras ahí. ¿Sí es una obra? Sí, un escultor colombiano y las vamos a poner ahí. Ah, ¿las llenas de esculturas? De esculturas que son casi como metálicas ociadas, así son. ¿Ahí? ¿Sí? Es como el arte de él, hacer estructuras metálicas ociadas. ¿Pero no fue el de Ciccola que construye de Pereira? No, no, ese de Pereira no. ¿Ese tiene figuras bonitas? Sí, tiene figuras bonitas, sí. ¿Eh? ¿Y lo conoces vos, eh? Sí, lo conoce un amigo de él y todo. ¿El que estaba enseguida de Cubano ese? Sí, de Cubano ese, sí. Me regaló una moneda universal, que hicieron muchas monedas. Ajá. Es que ha hecho tan bonito ese, ¿eh? ¿Qué es? Es de Compases del Banco Bilbao Vizcaya. No, compadre. Estaba tomando fresco, ¿eh? Aquí todas las gringas son como parecidas, ¿sí o no? Esa no es gringa, es una hispana teñida. Ah, ah, no, 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 no. Siempre hasta elis埴 de ti. Lo al fin, al final. Geo, lo al final. ¿Cómo sigue con el mensaje? Mira, es que salen estos todos los días, ¿ve? Pero ¿por qué? Tienes que descargar y segurar bien para poder arreglártelo, si no... Espérate, yo te pierdo, yo te pierdo eso. Va, sacale la batería y vuelvelo a poner. Vas, fíjate. Oye, esta calle está bonita, los paraderos de buses y todo. Y hasta la gente bien vestida. Y mira, aquí los buses están bonitos, mira. No, los buses siempre están bonitos. Mira, papi, cómo se pone buses. Oye, ven, ven, ven los buses. Aquí rentan bicicletas por todo el parque. Y rentan bicicletas por todo el parque. Mira, y la gente monta en bicicleta también. Muchísimas gracias, dale, 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 dale. La gente va en su, la gente va en su, por toda la vía principal. No creas que va, que va un carro en la pasada para encima de la vía. ¿Lo ves? ¿Qué? Ah, pero esto es como un almacén. Mira esas cajitas azules de colores ahí. Ah, ya la vi. Este edificio es tan bonito. Mira ese edificio, mire. Las cervezas las vamos a tomar a él después de que pasemos el río. Sí. O ahí por el río, ahí donde tomar. O en este río, así que te digo que hay para nada. La ciudad es bonita, sí. Está ahí gente, pero aquí se ha venido a vivir mucha gente. Se ha venido a vivir porque les gusta el sitio. Está muy bonita. No, es que declarar es que la ciudad verde, a mí no me gusta. A mí ni San Antonio me gusta tampoco. Dallas menos, Dallas menos. Dallas peor. Es que Dallas, Dallas, el problema con Dallas no sé qué, es que Dallas es una ciudad. Cuidado que es tipo de un artista de cine y lo pillaste. Mira el chismoso, eh. Ay, ay, ay. Él se pone rojo. Oh, mira, mira, el madrid. Él va a tomar el vencita aquí, mire, mire. Oh, mire qué va a... ¡La Condesa! ¡Hay que venir a la Condesa! ¿Y él es quién es? ¡Qué bonita! Mira, no. ¡Café, café de Rucos! No, aquí hay mucho... Viene tan bonito, viene tan bonito esa calle. No, para la vida... Se lo tenga más cara, no sé quién quiere venir aquí. Ah, no, es que eso es gourmet. Ah, que si no cobran 10 dólares por la mesa, ¿qué es para el panamo? No, es que hasta lo quiere convertir como París. Ah, pero mira, esto es un parque. ¿Qué es esto aquí? Siga para allá, siga para allá. Siente de él que te digo que salen los vampiros. Sí, yo sé, es al Chávez, sigue para allá. Ah, vale, entonces... Ok, siga por eso. No, dale, 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 vamos a ver los vampiros. ¿Cuál es vampiro? Aquí, mirá, sí, míralo. ¿Es aquí? Sí, sí, mira qué gente tan berraco, ve, ve. ¿Y por qué es en este? ¿Y este río? Porque es el este que sale... Uy, ¿qué tal? ¿En este puente? En el Congreso. En el Congreso y la César Chávez. Pero aquí está no es el Congreso. Este no es el Congreso, está en la Guadalupe. Oye, ese es un río, ¿eso qué es? Sí, es un río. Ahí es grande. Sí. No es un río represado, no es así, sino que los represados, ¿sí me entiendes? Pero está muy grande. Oye, ¿quién nos va a sacar esta vía? Nos va a sacar porque todo el mundo está por ese lado. ¿Están los murciélagos? ¿Es aquí o en la Congreso? A ver, ¿qué es donde nos va a sacar? Dale, dale, los... Mira a los murciélagos, ahí va a ir pasando uno. No, hombre... Si es aquí, nos quedamos. No, pero es que no sabemos dónde es. Ahorita sale...